¿Qué acuerdos que trae y planteamiento existiría? No, no hay ningún acuerdo con la expresidenta, fue una visita de cortesía que me había solicitado y me hizo algunos planteamientos sobre la visión que tiene ella y algunas iniciativas. Le presenté unas propuestas, ¿no? Así es, sí, entonces las recibimos con gusto y bueno, estaremos analizando. Sobre este tema de lamentable asesinato de un compañero en Guacán, también compañeros de la zona, de la región de su municipio, están en la zozobra. Ellos se cuestionan, se preguntan, ¿qué garantías hay a la prensa en las regiones del Estado? Tenemos que buscar que se respete a la prensa, es un tema fundamental. Nadie puede ser, y mucho menos en el ejercicio de la libertad de expresión, puede ser lastimado, mucho menos en este caso tan lamentable. Yo espero que pronto se dé con los asesinos y se vaya hasta las últimas consecuencias. Oye, gobernador, el viernes pasó... ¿Cuál es el pronunciamiento que haría el gobierno del Estado a un daño del feminicidio del activista asesino? ¿Maldita usted, señor? ¿Cuál es el pronunciamiento que haría el gobierno del Estado a un daño del feminicidio del activista asesino? Que se esclarezca, que se esclarezca, es fundamental que se esclarezca, que se vaya hasta las últimas consecuencias y que haya mucha claridad para la sociedad. Y por supuesto, quien sea responsable en su momento, que asuma su responsabilidad. Y conocer su postura sobre la aprobación de la Ley 3 de 3 en el Congreso de Puebla. Es necesario, es fundamental que haya la mayor transparencia posible y ojalá y eso evite que en su momento alguien no asuma la responsabilidad que tiene de comportarse como ciudadano de general de la Constitución de Puebla. Asumir las responsabilidades y sobre todo no violentar a la ley. Gracias. Gracias. Gracias.